Baja todos. Mira, en primer lugar, ya te estoy sancionando y te estoy diciendo los artículos. Yo estaba hablando por teléfono. Artículo 175, es que no tienes que andar hablando por teléfono, es sencillo. Si no me quieres atender, es que se lo voy a hacer. ¿Vale a poner una multa? ¿Vale a poner una multa? Si ustedes no están en acuerdo... Si te voy a poner la multa de Mirkan Salas, por abuso de autobuses. Por faltar el respeto a la autoridad de tránsito. ¿En qué momento te falta el respeto? Disculpe. ¿En qué momento le falta el respeto al señor agente? Mira, me estás tomando fotografías. Estás violando mi privacidad. ¿Sos un servidor público y estás en todo el derecho del servidor? Así que usted tiene sus derechos, así que usted tiene sus derechos y tenemos mis derechos. ¿Verdad?